Vienen nuevos tiempos En donde tu luz guiará Guiará nuestro andar Creemos en lo que harás aquí Los nuevos comienzos a vivir Centro Cristiano Internacional Un lugar donde creemos en nuevos comienzos Ese es el título de la palabra de hoy El poder de las palabras Las palabras tienen poder Tienen poder ¿Para qué? Para muchas cosas Y Dios nos va a mostrar Cuál es la importancia De lo que abunda en nuestra boca Y lo que abunda en nuestra boca Es lo que está En nuestro corazón Porque de la abundancia del corazón Habla la boca Y la pregunta sería ¿Cómo está su corazón? ¿Qué abunda en su corazón? Es una buena pregunta Que nos podemos hacer Yo estoy con los hermanos de disipulado En el segundo año ¿Y hay alguien de segundo? Del segundo disipulado Aquí A ver dónde Por allá Y del segundo A Por acá Ahí ¿Hizo la tarea? ¿Del corazón? ¿De las intenciones del corazón? Parece que no Parece que no Ya Mire Hablemos del poder de las palabras ¿Por qué las palabras tienen poder? ¿Y de dónde sale? Santiago capítulo 3 Versículo 1 Dice Hermanos míos No os hagáis maestros Muchos de vosotros Sabiendo que recibiremos Un juicio más severo Porque todos tropezamos De muchas maneras Si alguno no tropieza En lo que dice Es un hombre Perfecto Capaz también De refrenar Todo El cuerpo Mire lo importante Del versículo 2 Dice que Aquel hombre Que es capaz de Refrenar su lengua Es considerado Un hombre Perfecto Entonces La similitud De la perfección Que buscamos nosotros O que Dios nos ha traído Es que debemos Alcanzar La estatura Del varón Perfecto Entonces Para alcanzar La estatura Del varón perfecto Lo que Dios Quiere hacer con nosotros Es Cuidar Nuestras palabras Cuidar Nuestra boca En el versículo siguiente En el 3 Dice Ahora bien Si ponemos El freno En la boca De los caballos Para que nos obedezcan Dirigimos también Todo su cuerpo Miras también Las naves Aunque son tan grandes E impulsadas Por fuertes vientos Son sin embargo Dirigidas mediante Un timón Muy pequeño Por donde La voluntad Del piloto Quiere ¿Cierto? El Titanic Película vista Por casi todos nosotros Yo creo Un barco gigante Que es capaz De tomar la dirección Que un solo hombre Le da En un pequeño Timón Entonces Está haciendo Esta similitud Conforme A la lengua Veamos el capítulo Siguiente Dice Así también La lengua Es un miembro Pequeño Y sin embargo Se jacta De grandes cosas Mirad Qué gran bosque Se incendia Con tan pequeño Fuego Y la lengua Es un fuego Un mundo De iniquidad La lengua Está puesta Entre nuestros miembros La cual Contamina Todo el cuerpo Es encendida Por el infierno E inflama El curso De nuestras vidas Porque todo Género De fieras Y de Aves De reptiles Y de alimanes marinos Se puede domar Y ha sido domado Por el género humano Pero ningún hombre Puede domar La lengua Es un mal Turbulento Y lleno De veneno Aquí me quiero detener En la parte Donde dice Pero ningún hombre Puede domar La lengua Ningún hombre Que esté solo Ningún hombre Que esté Sin el amparo De Dios Ningún hombre Que esté Sin la ayuda De Dios Es capaz De domar Su lengua Pero aquí Dios quiere Hacer una conexión Un lazo Quiere tener Una intimidad Con nosotros Porque el domar La lengua Es conocer De qué está hecha Del poder De que tiene La lengua Y de qué forma Puede afectar Nuestra vida Como puede afectar La vida De otros Y ese es un proceso Que lo debemos conocer A través de la escritura Y la escritura Tienen Varias historias Que nos dan La enseñanza O nos dan El reflejo De qué cosa Sucede Con la lengua Entonces Un hombre Sin Dios Es un hombre Que no puede Domar su lengua Mire ¿Qué sucede Con eso? En el versículo 9 Dice Con ella Bendecimos a nuestro Señor Y Padre Y con ella Maldecimos a los hombres Dice Que han sido hechos A la imagen De Dios De la misma boca Proceden bendición Y maldición Hermanos míos Esto No Debe Ser Así ¿Quién de ustedes Se ha arrepentido Por palabras dichas? Todos nosotros ¿Cierto? ¿Cuándo? Cuando hablamos Con enojo Cuando hablamos Para defendernos De una forma Errada ¿Y sabe lo difícil De esto? Que a veces Nuestras palabras Causan O calan Tan profundo En los oídos Del otro Que pueden pasar Días Pueden pasar Meses Y no sabemos Cómo salir De esa situación Porque El día a día Una palabra Mal recibida ¿Verdad? Por una persona Que es el receptor O una palabra Mal dicha Por nosotros Genera un lazo Y ese lazo Es difícil romperlo ¿Por qué razón Es difícil? Porque Vamos a ver Que las Palabras Intervienen En algo Que Dios Nos ha dado Que es el corazón Como les contaba Al principio Dice la escritura Que sobre toda Cosa guardada Debemos guardar Nuestro corazón Porque de él Mana La vida Y si del corazón Mana la vida ¿Qué Que va a salir De ahí Si hemos Dicho palabras malas O hemos recibido Palabras malas Mire En el En el libro de Mateo En el capítulo 15 En el versículo 17 Dice ¿No entendéis Que todo lo que entra En la boca Va al estómago Y luego se elimina? En el 18 dice Pero lo que sale De la boca Proviene del corazón Y eso Es lo que contamina Al hombre Lo que Lo que contamina Al hombre No es lo que comemos No es lo que De lo que nos alimentamos Si no Es lo que contamina Al hombre Es lo que sale De nuestra boca Y Dios Y Dios está preocupado ¿Qué cosas Son las que salen De nuestra boca? El proverbio 6 Versículo 2 Dice Enlazado eres Con las palabras De tu boca Y preso Con las razones De tu boca Y preso Con las razones De tu boca A veces Hay cosas Que decimos Y que hacemos A la vez Y nos cuesta Salir de ahí Nos cuesta Salir de ahí Porque De lo que Hemos oído Hemos testificado Y como esto Es bueno En las escrituras También Es malo En nuestro corazón Porque Todos aquellos Que vivimos ¿Verdad? Nosotros no vivimos Dentro de una burbuja No vivimos solo En la iglesia Con personas bonitas Como usted Personas lindas Personas simpáticas Sino Vivimos en un mundo Donde La palabra Es Es como un cuchillo Demasiado Afilado Y eso Hace herir A otras personas Hace herir Nuestras personas Hace herir A nosotros mismos Cuando las hablamos O cuando las Escuchamos Y aquí Quiero contarles Esta historia De Goliat Y la importancia De De lo que hablamos Miren las palabras De Goliat Primera de Samuel 17 8 Dice Y Goliat Se paró Y gritó A las filas De Israel Diciéndole ¿Para qué habéis salido A ponernos En orden de batalla? ¿Acaso no soy yo Filisteo Y vosotros Siervos de Saúl? Escogeos un hombre Y que venga Contra mí Si es capaz De pelear conmigo Y matarme Entonces Seremos Vuestros siervos Pero si yo lo venzo Y lo mato Entonces Seréis Vuestros siervos Y Perdón Dice Entonces seréis Vuestros siervos Y nos serviréis En el 17 10 Dice De nuevo Dice El filisteo Dijo Hoy desafío A las filas De Israel Dadme un hombre Para que luchemos Mano a mano Cuando Saúl Y todo Israel Oyeron estas palabras Del filisteo Se acobardaron Y tuvieron Gran Temor ¿Sabe lo que hace Las palabras? Las palabras Generan temor Las palabras Generan temor Y esto fue En el Esto fue lo que Provocó Goliat Goliat salía Día tras día Día tras día Día tras día ¿Por cuánto? Por 40 días ¿A qué? A temorizar Al pueblo de Israel Entonces Hay veces Que escuchamos Las palabras De otros Y nos atormentamos Hay veces Que escuchamos Palabras equivocadas Y Vienen a nosotros Temor Entonces ¿Dónde están Puestos Nuestros oídos? ¿En qué están Puestos nuestros oídos? Esa es la pregunta Que Dios te quiere hacer Esta noche ¿Dónde están Puestos tus oídos? ¿Qué estás Escuchando? Si Ha tenido Temor Es porque Está escuchando Alguna palabra Que le está infundiendo Temor Entonces Goliat Es el gigante Que Dios quiere Que nosotros Derribemos Tal vez Usted tiene un gigante Que le está susurrando O tiene un gigante Que le está hablando Y a veces Ese gigante Puede ser un diagnóstico Médico Médico Que te dice Mira Cáncer Cáncer O otro que te dice Mira Hay Infertilidad O viene Uno que Te dice Tu hijo Es la droga De ahí no va a salir Y recibió un diagnóstico Y dijo No tu hijo Está perdido De ahí no va a salir Lo que generan Esas palabras Sobre nuestra vida Es Que es Temor Y Dios nos dio Las armas Para vencer El Temor Como se las dio ¿Verdad? A A David Mira Dice El El 27 Dice Y el pueblo Le respondió Según Aquella palabra Diciendo Así será Al hombre Que lo mate Y Eliab Y aquí creo que Ponga harta atención Y Eliab Dice Su hermano mayor Oyó Cuando él Hablaba Con los hombres Y se encendió La ira de Eliab Contra David Y dijo Mire lo que dijo ¿Para qué has descendido acá? Dice ¿Quién? Dice ¿Con quién has dejado Aquellas pocas ovejas En el desierto? Yo conozco Tu soberbia Y la maldad Mire Dice Yo conozco La soberbia Y la maldad Ahí falta La frase De tu corazón Y Y su hermano Alguien que tenía Cercano Alguien que Convivía con él Alguien que Estaba Continuamente Con él Fue Y le declaró A Eliab Le declaró A David Con ira Dice Tú has venido aquí A otra cosa Has venido Para ver la batalla Eso es lo que Le está diciendo Eliab Entonces Mire cuál es La reacción de David Pero David Respondió ¿Qué he hecho yo ahora? Dice No fue sólo una pregunta Entonces Se apartó De su lado Hacia otro Y preguntó Lo mismo Y el pueblo Respondió Lo mismo Que antes ¿Qué debemos hacer? Este versículo Nos muestra Que lo que debemos hacer Cuando Escuchamos Lo que no corresponde Es Apartarnos Un día Estaba En una Conversación Con un hermano Y éramos Tres en la conversación Y un Un hermano Dice Ah Mira Sabes lo que pasa Con este hermano Es que Y empieza a hablar de él Y el hermano Que lo estaba escuchando Se va Así Y nosotros le decimos Oye pero No es que lo que ustedes Quieren hablar Yo no lo quiero escuchar Y viene el hermano El versículo Reflejado Cuando Alguien le quiso Hablar mal El que hizo Se apartó Porque no lo podemos Obligar A escuchar Y eso mismo Hacemos nosotros Pero Eso mismo Podemos hacer nosotros La pregunta es Nos apartamos De los malos comentarios Nos apartamos De De aquellos que dicen Mira el hermanito Es así Es asá Y él tal vez Tuve una experiencia Con ese hermano Hace cinco años Hace diez años Y lo catalogó Así Es como que Usted se junta Con un hermano Y le diga Oye ¿Tú conocías El hermano Pablo? Sí Ese hermano Es bien Crespito ¿Quiere que le muestre Una foto mía Que yo era crespo? Si el hermano No me ha visto Es probable Que él tenga Ese recuerdo mío Oye De verdad Que yo era crespo Por si acaso Entonces ¿Qué es lo que sucede? Que a veces Nosotros hablamos Del pasado de otros Y no del presente Y eso Se da En la casa Mire Se da en la iglesia Y lo que Dios quiere Es sanar nuestros oídos Porque las palabras Tienen poder Entonces Usted mañana Va a ver al hermano Y decir Ah no Porque ese hermano Es así Es así Y es así Y usted ni lo conoce Usted ni siquiera Lo ve Ni lo bendice ¿Por qué? Porque prestó oídos Prestó oídos A comentarios De alguien Que no debía Prestar oídos Si usted escucha Algún comentario Que no le edifica Usted dice Hermano mira Mejor me parto Y si el hermano Escuchó esta palabra Va a entender Va a decir Ah Verdad Mejor me aparto Entonces El consejo es Apartarnos De los malos Comentarios Porque esas palabras Van a crear en nosotros Alguna percepción Alguna idea Que podría estar 100% Errada Dígame Muy bien Mire Seguimos con esta historia Dice Cuando se pusieron Cuando supieron Las palabras Que David Había hablado Se lo dijeron A Saúl Y él lo hizo Venir Y dijo David A Saúl Mire un hombre Que es conforme Al corazón De Dios Dice No se desaliente El corazón De nadie A causa De tu siervo A causa De él Tu siervo Irá Y peleará Con este filisteo Entonces Saúl Dijo a David Tú no puedes ir Contra este filisteo O pelear con él Porque tú eres muchacho Y él ha sido guerrero Desde su juventud Pero David Respondió a Saúl Dice Tu siervo Apacentaba las ovejas De su padre Y cuando un león O un oso Venía Y se llevaba Un cordero Del rebaño Yo salía Tras él Y lo atacaba Y lo rescataba ¿De dónde? De su boca Y cuando se levantaba Contra mí Lo tomaba Por la quijada Que es su boca ¿Verdad? Y lo hería Y lo mataba Tu siervo Ha matado Tanto al león Como al oso Y este filisteo Incircunciso Será como uno de ellos Porque ha desafiado Ha desafiado A los escuadrones Del Dios viviente Y David añadió El Señor Que me ha librado De las garras del oso Y de las garras De las garras Del león Y de las garras del oso Me librará De la mano De este filisteo Y Saúl dijo A David Ve Y que el Señor Sea Contigo Entonces Mire A veces El rey Lo vio Y dijo Este es un muchachito Que No tiene experiencia En la guerra Es un muchachito Que no tiene experiencia En la batalla ¿Cómo ¿Cómo va a ir? ¿Cómo lo voy a dejar Ir a pelear? E incluso Saúl le ofrece Su armadura Le ofrece De vestirlo Con su armadura Y David dice No No puedo Porque no he practicado Conforma a esta armadura Pero mire la experiencia Importante que tenía David Que dice Que cuando venía Un león O venía un oso Él lo tomaba Por la boca ¿Por qué? Porque sabía Que de la boca Él podía ser devorado Entonces Hay palabras Que emanan De la boca Que pueden devorar Destrozar Y pueden Desangrar A una persona Porque el león Y el oso Lo hacía así Y David Conforme al corazón De Dios Toma esto Toma su boca Y lo mataba ¿Para qué? ¿Para qué? Para cuidar A sus ovejas Y así es El Señor con nosotros Nos da esta autoridad La autoridad de David Que cuando vengan Esas malas noticias Cuando vengan Esas malas palabras Usted ¿Qué tiene que hacer? Tomar esas palabras Y echarlas por tierra Y poner El nombre Que es por sobre todo nombre Frente a eso ¿Verdad? ¿Y quién es el nombre Por sobre todo nombre? Nuestro Señor Jesús ¿Dice amén? Amén Así es Mire Durante 40 días El filisteo vino Mañana y tarde Presentándose En desafío El pueblo de Israel Ya vivía intimidado Con las palabras De un hombre Mire Mire lo que sucede No conocían Su habilidad Para la batalla Solamente Su tamaño Pero no conocían Su habilidad Para la batalla Veían lo imponente De la noticia Veían lo imponente Del diagnóstico Y no sabían Que con ellos Estaba Dios Entonces cuando Dios Está contigo Puede derribar Cualquier Goliat Cuando Dios Está con nosotros Podemos derribar Cualquier enemigo ¿Me dice amén? Amén Dice a veces Nos congelamos No actuamos No hacemos Lo que puede cambiar Nuestra condición Simplemente Porque escuchamos Lo malo ¿Quién ha recibido Alguna mala noticia En esta semana? O algún mal diagnóstico En este mes? Yo te quiero decir algo Que Dios Es más Que tu diagnóstico Que Dios es más Que tu mala noticia Tal vez te quedaste Sin trabajo Tal vez no sabes Que hacer Bueno Dios Es más Que esas malas noticias Y la palabra de Dios Es mayor Que lo que te pueda Estar sucediendo Porque dice su palabra Que Él tiene Pensamientos de bien Y no de mal Para nosotros Amén Amén Sansón Y Dalila En Jueces 16 4 Tome apunte Lo vamos a leer A veces nosotros Los predicadores Tomamos un versículo Y Y contamos solamente El versículo Pensando que Todos saben la historia Entonces Hay veces que No todos saben la historia Saben el título Pero no saben No saben la historia Entonces yo quiero Contarle la historia De Sansón y Dalila Una parte Gran parte de ella Para que podamos entender El contexto De lo que pueden producir Las palabras Después de esto Sucedió que Se enamoró De una mujer Del valle de Sorek Que se llamaba Dalila Y los príncipes De los filisteos Fueron a ella Y le dijeron Persuádelo Y ve Dice Y ve donde está Su gran fuerza Mire Para que La escogieron Para que a través De sus palabras Pueda descubrir Cuál era la gran fuerza De Sansón Y como Dice Y como podríamos Dominarlo Para atarlo Y castigarlo Entonces Cada uno de nosotros Te dará Mil Cien Piezas De plata Dijo pues Dalila Sansón Te ruego que me declares Donde está Tu gran fuerza Y como se te puede atar Para castigarte Y Sansón le dijo Si me atan Con siete cuerdas Frescas Que no Que no se hayan secado Me debilitaré Y seré Como cualquier Otro hombre Los príncipes De los filisteos Le llevaron Siete cuerdas frescas Que no se habían secado Y Dalila Lo ató con ellas Y tenía ella Hombres Al acecho En un aposento interior Entonces dijo Sansón Los filisteos Se te echan encima Pero él rompió Las cuerdas Como se rompe Un hilo de estopa Cuando toca el fuego Y no se descubrió El secreto De su fuerza Entonces Dalila Dijo a Sansón Mira Me has engañado Y me has dicho mentiras Ahora pues Te ruego Que me declares Como se te puede atar Las palabras de Dalila Buscan hacer Prisionero A Sansón Porque ella lo que quiere Es atar A Sansón Lo quieren eliminar Dice Y él le respondió Si me atan Fuertemente Con sogas nuevas Dice Que no se hayan usado Me debilitaré Y seré Como cualquier Otro hombre Dalila tomó Sogas nuevas Lo ató con ellas Y le dijo Sansón Los filisteos Se te echan encima Pues los hombres Estaban al acecho En el aposento interior Pero él rompió Las sogas De sus brazos Como un Hilo Y tenía ella Hombres al acecho En Espérame Espérame Acá Dice Y tenía ella Hombres al acecho En un aposento interior Entonces dijo Sansón Los filisteos Se te echan encima Pero rompió las cuerdas Como se rompe Un hilo de estopa Cuando toca el fuego Y no se descubrió El secreto de su fuerza Bueno Eso estaba Acá Perdón Dice Y él le respondió Si mataran fuertemente Perdón Que está duplicada esa Ahora sí En el 16 13 Dice Entonces Dalila Dijo a Sansón Ahora sí Hasta ahora Me has engañado Y me has dicho Mentiras Declárame Cómo se te puede atar Y él le dijo Si tejes siete trenzas De mi cabeza Con la tela Y la aseguras Con una clavija Entonces me debilitaré Y seré Como cualquier Otro hombre Y mientras él dormía Dalila tomó Las siete trenzas De su cabellera Y las tejió Con la tela Y la aseguró Con la clavija Y le dijo Sansón Los filisteos Se te echan encima Pero él despertó De su sueño Y arrancó La clavija Del telar Y la tela Entonces Ella dijo ¿Cómo puedes decir Te quiero? Mire Cuáles son Las palabras De De Dalila Empieza a entrar De a poco De intención En intención Lo que Lo que quiere buscar Es entrar Al corazón De Sansón Dice ¿Cómo puedes decir Te quiero? Cuando tu corazón No está conmigo Me has engañado Hasta tres veces Y no has declarado Donde reside Tu gran fuerza Y como ella Le presionaba Diariamente Con sus palabras Y le apremiaba Su alma Se angustió Hasta la muerte ¿Sabe qué? Son tantas veces Que podemos escuchar Una palabra Que podemos terminar Creyendo Una mentira Y Donde más impactan Las mentiras Muchas veces ¿Sabe dónde es? O dónde se produce En la televisión En la televisión Arman Ayer Ayer estaban dando Una noticia Que había un escándalo En una plaza Y la persona Estaba comiendo Justo en esa plaza Y grababa Las noticias Y grababa La plaza Grababa Las noticias Y grababa La plaza Y en las noticias Mostraban Algo diferente De lo que realmente Estaba sucediendo Pero esa persona Que tenía a la vista Ambas situaciones Podía estar tranquila Pero el resto De aquellos Que no vieron La noticia correcta Se asustaron Algunos No fueron a trabajar ¿Por qué? Porque no querían Experimentar Algo Que ya había sucedido Ellos pensaron Que estaba sucediendo Lo mismo Del estadio social Dijeron No, no Yo no quiero Entonces Las palabras O lo que estaba Mostrando la televisión Infundieron en ellos Temor Cuando en la realidad No estaba sucediendo Entonces Las palabras Generan No es el correcto Porque busca Busca Que las personas Tengan Temor Miedo Rabia O muchos sentimientos Que lo que hacen Es atarnos ¿A qué? A una preocupación Miren lo que Sucede en el 17 Dice Él le reveló pues Todo lo que había En su corazón Donde estaba El secreto Donde sacó Sus palabras De su corazón Diciéndole Nunca ha pasado Navaja sobre mi cabeza Pues he sido Nazareo para Dios Desde el vientre De mi madre Si me cortan El cabello Mi fuerza Me dejará Y me debilitaré Y seré Como cualquier Otro Hombre Viendo Dalila Que Él le había declarado Todo lo que había En su corazón Mandó a llamar A los príncipes De los filisteos Diciendo Venid una vez más Porque él me ha declarado Todo lo que hay En su corazón Entonces Los príncipes De los filisteos Vinieron a ella Y trajeron Y trajeron el dinero En su mano Y ella lo hizo Dormir Sobre sus rodillas Y mandó a llamar A un hombre Que le rasuró Las siete trenzas De su cabellera Luego ella Comenzó a afligirlo Y su fuerza Lo dejó Ella entonces Dijo Sansón Los filisteos Se te echan encima Y él despertó Su sueño Y dijo Saldré Como las otras veces Y escaparé Pero no sabía Que el Señor Se había apartado De él Los filisteos Lo prendieron Y le sacaron Los ojos Y llevándolo A casa Lo ataron Con cadenas De bronce Y lo pusieron A girar El molino De la prisión Mire lo que sucede Que Escuchar continuamente Las cosas equivocadas Te pueden dejar Sin ojos Te pueden dejar ciego Te pueden dejar ciego Si escuchamos La voz incorrecta ¿Sabe qué pasa Con algunos hermanos Que visitan Una iglesia Y otra iglesia Y otra iglesia Y siguen Una doctrina Otra doctrina Y otra doctrina Que llega el momento Que no tienen visión No saben si No saben si El Señor viene O no viene No saben si El rapto Es antes De la tribulación O después De la gran tribulación No saben si El dios mares Del antiguo testamento O del nuevo testamento Entonces Se pierde la visión Escuchan palabras Equivocadas Y pierden La visión Entonces Hay tanto poder Las palabras Que te pueden Quitar La visión Te pueden sacar Del propósito De Dios Y a la vez Te pueden traer Cadenas Ya no tienes Libertad Una vez que te colocan Cadenas Ya no tienes Libertad ¿Verdad? Porque eso Buscan las cadenas Atarnos A algo Equivocado Te llevan Te llevan A una prisión Y con eso Te llevan A la muerte ¿Sabe? Las palabras Requieren Fe Para actuar Las palabras Tienen un poder Tremendo Compartíamos nosotros Con Con los hermanos De discipulado Y estábamos hablando De la fe De como la fe Interviene En nuestra vida ¿Cómo debemos Añadir Fe A nuestras palabras? Entonces yo Le he preguntado A los hermanos ¿Alguno De ustedes Tiene Alguna Experiencia De fe? Y Y una hermana Nos contó Me dice Mire hermano Mi esposo Está hospitalizado Grave Entonces No Su diagnóstico Era Adverso Era malo Y La verdad Todos Queríamos O Habíamos Abrazado El diagnóstico Porque Porque no Encontramos salida Y notamos Ese diagnóstico Pero ¿Sabe lo que hice? Dice Fui al centro comercial Y le compré Un bus Y le compré Dice Una zapatilla Dije De aquí Del hospital Va a salir Con ese uso Y va a salir Con esa zapatilla Entonces la hermana Aplicó Fe a sus palabras Y que hizo Hizo la acción La llevó Al hospital Y sabe En dos semanas Su esposo Se mejoró Su esposo Se levantó Y salió Con el buzo Y con las Zapatillas Que ella le compró Maravilloso Maravilloso ¿Sabe? Yo En el En un momento De 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 mi juventud Soy joven Por si acaso Me impresionaba En los dichos De un hombre Un predicador Que cada vez Que oraba Decía Señor Háblanos Con poder Y autoridad Miren lo que escuché Miren esta historia Cómo partió De escuchar El inicio De una predicación Yo escuchaba A este hombre Y decía Señor Háblanos Con poder Y autoridad Ah Escuchaba su predicación Perfecto Al día siguiente Escuchaba la predicación Y él decía Vamos a orar Señor Háblanos Con poder Y autoridad Y yo Dije Señor Dije ¿Por qué? ¿Por qué este hombre Ora así? ¿Qué es lo que Él ha vivido? ¿De qué poder habla? ¿Cuál es La autoridad De la que Él dice? Entonces propuse En mi corazón Apartarme Y a Poder escudriñar Un poco más Entonces me iba Al trabajo Leyendo la Biblia No existían Los teléfonos Inteligentes Como ahora Así que Me iba leyendo La Biblia Y de papel Y me devolvía Y cada vez que oraba Decía Señor Háblame con poder Y autoridad Solo Porque un día Lo escuché Señor Háblame con poder Y autoridad Quiero descubrir Qué es el poder Y la autoridad Quiero saber ¿Dónde está ese poder? ¿Qué es lo que es? Y un día viernes Yo muy joven Mi esposa me llama Me dice Mire, ¿sabes qué? Podríamos juntarnos Afuera del supermercado Nos tomamos un heladito Y nos vamos caminando A la casa Yo le dije Sí, me parece bien Hagamos eso Llegué del trabajo Nos juntamos Y nos sentamos En una banquita A tomar De estos helados Soft De crema Y estábamos ahí Tomándonos el helado Estaba mi hija Mayor La Palomita Y Estábamos en eso Tomándolo el helado Y se acerca una mujer En un carro Y Vendiendo helado Y yo estaba tomando helado Y ella dice Yujú 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 Y yo Dice Joven Heladito Heladito Y me está ofreciendo Un helado Digo What? Me salió bien el inglés ¿Cierto? Digo What? ¿Por qué me está ofreciendo helado? Digo Estoy tomando Estoy tomando helado Y no le presté atención Y me dice Joven Yujú Joven Heladito Heladito Y yo sentado Mire Nosotros Yo he experimentado Algunas liberaciones espirituales Y uno sabe En qué Está haciendo Dios te da discernimiento Uno está concentrado Sabe en qué situación Dios lo tiene Pero en ese momento Yo solo Disfrutaba de mi heladito Y dentro de mí Sale una voz así Que lo único que dice es Sal Y yo con la cabeza Gacha así Sal Y en eso que digo Sal Suena Y la mujer De espalda Y cuando está de espalda Se empieza a orinar Y yo la quedo mirando Y mi esposa me hace así Me dice ¿Y qué vas a hacer ahora? Y yo le digo ¿Qué voy a hacer? ¿De qué? Me dijo Si tú dijiste Sal Y salió el demonio Y yo Me paré Con el helado Miré Me devolví Y le dije Vámonos 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 Hermano No supe qué hacer No supe qué hacer Pero Dios lo que hizo Es demostrarme Que en sus palabras Hay un poder Extraordinario Que si hay cosas Que te afligen Si hay cosas Que están haciendo mal En alguien Dios te va a dar El poder Que no es natural Que no viene de ti Que no viene de tu esfuerzo De leer o escudriñar Porque nace de su gracia Es nuestra intención Si Y Dios te responde Cuando uno busca a Dios Dios lo que hace es Responder Y en el poder De las palabras De la voz Hubo una liberación Y eso fue maravilloso Eso Marcó Mi vida Y aprendí De que En las palabras Hay Un poder Tremendo Amén Ahora la pregunta es ¿Qué debe abundar En nuestra boca? Leamos Efesios 5 15 Dice Mirad pues Como andéis Avisadamente No como necios Más como sabios Redimiendo el tiempo Porque los días Son malos Por tanto No seáis Imprudentes Sino Entendidos De cual sea La voluntad Del Señor Y no os embriagueis De vino En lo cual hay disolución Mas sed llenos Del Espíritu Hablando Entre vosotros Con salmos Y con himnos Y con canciones Espirituales Cantando Y alabando Al Señor En nuestros Corazones Amén Dando 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 Siempre De todo Al Dios Y Padre En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Eso debe abundar En nuestra boca Salmos Himnos Himnos Del corazón Habla Su boca Proverbios 18 21 Dice Muerte y vida Están en poder De la lengua Y los que la aman Comerán su fruto Dice El que guarda su boca Preserva Preserva Su vida El que mucho Abre los labios Termina En ruinas Proverbios 15 1 Dice La suave respuesta Aparta El furor Mas la palabra hiriente Hace subir La ira Mire Estos son los consejos Estos son los consejos Que tiene Que Que nos da el Señor De que tiene que estar En nuestra boca Y hay algo En lo cual Para terminar Quiero reparar Que No solo Habla nuestra boca Sino también Habla nuestro corazón ¿Sabe? Y es ahí Donde debemos tener Mayor cuidado De nuestras palabras ¿Sabe En qué cita la escritura Cuando habla el corazón? Dice Y dijo el necio En su corazón No hay Dios Entonces ¿Por qué era necio? Porque en su corazón No estaba Dios En su necedad Dice No hay Dios Entonces Debemos cuidar Lo que está En nuestro corazón Es tan importante Pero tan importante Lo que nosotros hablamos Lo que nosotros decimos Que la salvación Está en su boca Está en nuestra boca Romanos 10 9 Si me acompaña El hermano En el teclado En Romanos 10 9 Miren lo importante Que es Lo que dice Nuestra boca Que el Señor Que el Señor Para darnos salvación Nos dice Que si confiesas Con tu boca A Jesús Por Señor Y crees en tu corazón Que Dios le resucitó De entre los muertos Serás Salvo Porque con el corazón Se cree para justicia Y con la boca Se confiesa Para salvación Es importante Lo que hablamos Es importante Lo que hablamos Es tan importante Que antes de creerlo En nuestro corazón Porque es un proceso Seguir a Dios Lo que Dios nos dice Dilo Confiesalo Con tu boca Porque cuando lo confesamos Se activa ¿Se acuerda Que el primer versículo Decía Que se activa La rueda De la creación Se activa El entorno En donde vivimos Si nosotros Confesamos El nombre de Cristo Sobre nuestra vida Podemos opacar En Dios Las voces De las tinieblas Entonces Que la voz Que Dios te quiere dar Que Dios quiere Que tú escuches Es su voz Esa es la voz Que Dios quiere Que oigas No La voz Del enemigo Entonces Guardemos Nuestro corazón Guardemos Guardemos las palabras Que salen De nuestra boca Guardemos Las palabras Que salen De aquí Dice Donde Está El corazón ¿Verdad? Donde está El corazón Del hombre Ahí Está su tesoro Que su tesoro Este aquí Que su tesoro Este en Congregarse Que su tesoro Este en Oír la palabra Que su tesoro Este en Ser edificado Constantemente Porque lo que Busca Dios Es sanar Nuestro oído Y Dios Nos ha dejado Una instrucción Si vamos A escuchar Lo que no es Correcto Apartémonos Apartémonos Eso nos traerá Crecimiento Nos traerá Salud Pero en esto Quiero ser Cuidadoso Porque Usted Alguien le va a venir Y le va a comentar Y usted dice Oh Que soy satánico Apártate De mi Satanás Esto es una instrucción Que se aprende Y que tal vez Usted con el mismo amor Que lo amó Cristo Usted puede decirle A hermano ¿Sabes qué? Mejor no hablemos De eso Mejor hablemos De esto ¿Sabes qué? Leí este versículo ¿Qué te parece? Es que yo no leí ¿Sabes lo que me pasaba A mí cuando No quería escuchar algo? Me decía Ah que está ahí espiritual Oh que está ahí espiritual Ah yo Mejor estemos Carnales ¿Estamos carnales entonces? Tenemos todos carnales No El apartar Se va a traer Confrontación Muchas veces Porque como hizo Daniel Con sus amigos Le dijeron Al encargado Que tenía Nabucodonosor Le dijeron Queremos apartarnos Hemos dispuesto A apartarnos Y no queremos comer La comida del Rey No queremos comer Los manjares del Rey Dice No queremos beber El vino del Rey No queremos Que en nuestra boca Que en nuestra vida No queremos alimentarnos De lo que se alimentan todos Queremos legumbres Queremos legumbres Y si hay algo Lo que hice Era un inútil Me llamaron Inútil Señor Me llamaron De esta o de esta Otra forma Y yo creo que Mi vida Se ha movido En base a haber Escuchado Lo erróneo Entonces Si hay algo Si hay algo En su corazón Si hay algo En su mente Si hay algo En su ser Que dice Me dejé guiar Por estas palabras Señor Renuncio A estas palabras Renuncie Renuncie A esas palabras Que usted oyó Renuncie A esas A esas palabras De fracaso Renuncie Cuando le dijeron Ah Pero tú En ese matrimonio No vas a durar nada Tú Graduarte De la universidad No Si tú eres Tú eres Del Del Cuatro Renuncie A esas palabras Porque quisieron Marcar tu vida Cuando te dijeron ¿Sabes qué? Tú cuidar hijos No Tú tenerlos No Renuncie A esas palabras Y mayor aún Si hay palabras Que usted recuerda Que hirió a otro Diga Señor Estas son mis palabras Y yo causé herida Padre Yo echo por tierra Estas palabras De maldición Echo por tierra Cuando le dije A mi hijo Necio Tú no vas a hacer nada Echo por tierra Estas palabras Que Que dije No Yo ganar eso Jamás Y tal vez Estás atado A un sueldo Que Dios no quiere Que tú tengas Mire si esto Esto No es solo la iglesia No es solo aquí Esto sucede En todo su entorno De vida En lo que usted declare En lo que usted declare En lo que va a suceder Y nosotros no predicamos Nosotros no predicamos La enseñanza Del decláralo Del decrétalo No Nosotros sabemos Nosotros sabemos Que en el poder De Jesús Podemos hacer las cosas Que Él hace Conforme a su misericordia Aunque usted también diga Señor me voy a ganar El quino mañana Si pides Si no recibes Es que pides mal Para gastar En tus deleites En tus placeres Entonces Si pida Pida bien Y lo que puede pedir Esta noche Es que el Señor Sane su corazón Señor sana Mi corazón Padre Es aquí Señor Nuestra vida Es aquí Señor Traemos delante de Ti Nuestros pensamientos Señor Traemos delante de Ti Nuestro corazón Traemos delante De Ti Señor Lo que hemos atesorado De forma equivocada En nuestro corazón Las palabras Señor Que Nos quisieron Clasificar De una manera A esta Señor Palabra Renunciamos En el nombre poderoso De Tu Hijo Jesús Que en nombre Por sobre todo nombre Señor Renunciamos a las palabras Que nos ataron Señor A un castigo Palabras que nos ataron Señor A un fracaso Palabras que nos ataron A una forma de vida Equivocada Señor Renunciamos A las palabras Que hemos oído Señor Que han querido marcar Nuestra vida En las tinieblas Señor Y renunciamos Señor Aquellas palabras Que hemos decretado Que hemos dicho Que hemos declarado Que hemos anunciado Padre Que nos han edificado Perdona Señor Todo lo malo Que ha salido De nuestra boca Perdona Señor Todo lo malo Que ha salido Para contaminar A otros Señor Y te pedimos Padre Que en eso venga Tu bálsamo Señor Venga tu aceite Padre Para curar Cualquier Herida Señor Padre Te bendecimos Y te oramos Señor A ti Con estas palabras Señor Queremos bendecir Tu nombre Y queremos Que en nuestra boca Señor Abunde Señor Tu palabra Queremos que en nuestra boca Señor Abunden salmos Quiero que en nuestra boca Señor Abunden Señor Palabras de adoración Palabras de exaltación Alabanza Señor Cánticos Himnos Señor En gratitud a ti Que eso abunde En nuestras cosas Señor Que eso abunde Señor En nuestra boca Y que Tú nos des Señor Poder Y autoridad Señor Porque queremos ser Portadores Señor De la salvación Queremos ser portadores De un buen mensaje Señor Queremos ser portadores De la vida eterna Danos Señor Sabiduría Danos inteligencia Señor Danos La llenura De tu Espíritu Santo Señor Para compartir con otros Con tus palabras Señor La riqueza Señor De sentirse amado por ti Padre te bendecimos Te damos gloria Señor Te damos honra Te damos alabanza Señor Por los siglos de los siglos Señor Amén Amén Y Amén ¡Gracias! ¡Gracias!